En los últimos minutos del programa de hoy os vamos a presentar una novela muy divertida, muy entretenida porque mezcla aventura, viajes en el tiempo, algo también de suspense, de intriga. Estamos con su autora, con Irene Abecia, ya aquí en el plató. Irene, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenida al programa y enhorabuena por esta segunda novela que es tu cuarto trabajo literario, aunque es el segundo que está publicado. Bueno, en realidad esta es la tercera escrita, aunque es la segunda publicada, porque es ahora cuando estoy escribiendo la cuarta. La cuarta. En este momento. Editorial Anáfora ha lanzado Al otro lado del tiempo. Exacto. Y en este trabajo, en esta segunda novela publicada al mercado por Irene, pues nos presenta a Julia, una joven que a través del tiempo viaja al pasado, al medievo. Exactamente, a la edad media, sí, sí. Además, al principio ella misma va a ser la primera sorprendida porque incluso piensa que le están gastando una broma cuando ya se da cuenta de que no. Entonces, en lugar de adoptar una postura de observadora y de ver cómo van las cosas, ella participa, ella actúa e interviene además incluso llegando a cambiar algunas de las circunstancias que se daban. Una pregunta, porque claro, a través de la vivencia de Julia entiendo que también describe cómo era la vida en la edad media. Así es, sí. Digamos que tiene también una parte didáctica importante. Tú estabas comentando al principio que hay intriga, hay aventura, hay humor también, porque qué sería la vida sin sentido del humor. Hay muchas expresiones de ella que nos hacen reír y las circunstancias en sí. También hay dramáticas. Entonces, es que no se puede negar que yo, más de 30 años de mi vida, los he dedicado a ser guía de turismo por Europa. Con lo cual has viajado mucho, has visitado mucho mundo, ¿no? Sí, y además, sobre todo, pues me he documentado, me encanta la historia además, y bueno, pues gran parte de mi formación, precisamente, que se ve aquí, que se demuestra, es gracias a ese bagaje profesional que he tenido, ¿no? Irene, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando de la novela, del personaje de Julia, que nos describe un poco cómo has construido ese personaje, pero tenemos por ahí un book trailer, vamos a verlo y continuamos la charla aquí en plató, ¿vale? Vamos a ver ese book trailer, que ahora se lleva mucho, ¿no? El que las novelas tengan también su trailer para redes sociales, para que la gente, pues, sepa un poquito la temática de este trabajo. Vemos el book trailer de Al otro lado del tiempo. Fantasía, misterio y mucho humor dan origen a este sorprendente viaje Al otro lado del tiempo. En él, se narran las extraordinarias vivencias de una joven llamada Julia, quien tras una serie de circunstancias, despierta en la Edad Media. Atónita y enveresada al mismo tiempo, participará disfrutando y aprendiendo de su fantástica aventura, y de situaciones inesperadas. En su nueva realidad, nos irá narrando sus extraordinarias vivencias, y conoceremos a través de ella y numerosos personajes cómo era la vida en aquella época. Aún tratándose de una nueva vida compleja y peligrosa, y a pesar del brutal shock inicial que le produce el extraño acontecimiento, Julia sabrá adaptarse a las circunstancias. No mantendrá una actitud sumisa ni pasiva, sino que intervendrá y aprovechará aquello que el destino le ha deparado de forma misteriosa. Además, como historiadora, la experiencia no tiene precio. Bueno, ahí en el book trailer se apunta a lo que también comentabas aquí en Plató, Irene, que ella no adopta una actitud pasiva, sino que se involucra en esa vivencia, cambia incluso algunos acontecimientos, a pesar de que vive situaciones un tanto peligrosas. Algunas, sí, y sobre todo muy extrañas. Ella es una mujer de la actualidad, del siglo XXI, entonces, claro, hay circunstancias y hay momentos que a ella, lógicamente, le sorprenden mucho y le cuesta. Pero, bueno, lo va haciendo bien y además disfrutando. La novela también sorprende al lector, sobre todo en la parte final, es como un shock que tiene ahí el lector porque la protagonista, Julia, creo que descubre algo desconocido en sus orígenes, gracias a una fotografía antigua que encuentra al regresar precisamente de ese viaje en el tiempo, cuando vuelve a la actualidad. Claro, claro, así es. El final es sorprendente, el final es totalmente inesperado. Entonces, ni ella misma conocía una parte de su vida anterior, de sus orígenes, digamos. Entonces, es precisamente a través de una fotografía que va a conocer y ella va a comprender porque mientras está viviendo esa experiencia en la Edad Media, ella simplemente está actuando y aunque, bueno, llega a pensar el motivo o las circunstancias que le han llevado, porque no hay una máquina, no hay un artefacto del tiempo que la haya trasladado, ¿no? Entonces, ella va pensando en algunas cosas, pero en realidad no sabe exactamente qué es lo que... No sabe cómo ha llegado, ¿no? Exacto. A la Edad Media. Ella se despierta ya en la Edad Media. Sí, de repente se despierta y, bueno, pues empieza ya a ver a personajes vestidos, con trajes de época. Nos comentabas que has sido guía turístico durante bastantes años por Europa. Sí, sí. De hecho, creo que has vivido en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Sí, sí. ¿La novela tiene una ubicación geográfica? O sea, ¿está ambientada en distintos espacios, en distintos países o no? Está ambientada... No lo voy a decir exactamente porque eso es algo que poco a poco se va descubriendo. Ella misma, a medida que va, digamos, componiendo el rompecabezas en el que está sumida, va a descubrir dónde está. Entonces, hipotéticamente, bueno, sí que puedo adelantar que es en España un antiguo reino que existió. Ah, mira. Sí. Bueno, no lo hemos dicho, pero Irene es maña, nacida en Zaragoza, aunque reside en Marbella, aquí en Málaga. Sí. Y seguro que el mar te ayuda mucho, te inspira a la hora de escribir tus obras, ¿no? Muchísimo. La verdad es que para mí es totalmente necesario. Esos paseos que me doy todas las mañanas por el mar. Además, me gusta estar en contacto con el agua, incluso ahora, en invierno, que está el agua fresquita, pero me encanta. Y el personaje de Julia, ¿cómo lo ha ido construyendo? ¿Es un personaje construido a raíz de coger pincelada, a lo mejor, de gente que tú conoces, de personajes de otras obras, de otras películas, a lo mejor, de la ficción audiovisual? Bueno, sobre todo, tiene bastantes rasgos míos, porque a ella le encanta la historia, de hecho, trabaja en un museo, es museóloga, y la verdad es que por eso se va a encontrar bastante bien en esas circunstancias. Es lo que decía el Bustral, que para ella es una experiencia importantísima a nivel profesional, porque es una oportunidad de conocer insícuos como es la Edad Media, que ella ha estudiado en libros, pero que ahora la vive en primera persona. La está viviendo en persona, exactamente. Y entonces comprende también muchas de las cosas que ella había estudiado. Entonces, tiene una parte mía bastante significativa, es también muy atrevida, muy osada. Y luego sí, pues quizá, como he conocido a tantas personas a lo largo de mi profesión, pues no es nadie en concreto, pero sí que es la suma, digamos, de un montón de características o de mujeres que me hayan llamado la atención. Pero en realidad es ficticio totalmente el personaje, vamos. Irene, las personas que ya han podido disfrutar de la lectura de Al otro lado del tiempo, de este extraordinario viaje de Julia, ¿qué te transmiten, qué te dicen? Pues están bastante sorprendidos, les está gustando mucho, porque, claro, hay una parte didáctica que comentábamos antes que es importante. Y muchos de ellos me están preguntando que dónde he encontrado yo toda esa información. Porque no solamente hay datos que pueden aparecer en los libros de texto, ¿no? Y ahí quizá entra esa guía que siempre investiga para saber otras cosas que quizá, pues eso, no son tan normales a la hora de explicar, ¿no? Y que es en realidad lo que le gusta a la gente, a los turistas les gusta que tú les cuentes cosas especiales, ¿no? Anécdotas. Bien podría ser también esta novela llevada al cine, ¿eh? Y de hecho, fíjate que sé que estás explorando, estás trabajando el tema del guión audiovisual, no sé si de esta o de otras obras, te estás formando en ello. Y creo que además también colaboras con una revista, ¿no? Con Cinemagavia, haciendo críticas de cine. Así es. Que has cubierto el Festival de Málaga y el de San Sebastián. Así es. La verdad es que, bueno, ha sido una oportunidad fabulosa. Comencé en marzo del año pasado y para mí es un mundo que me está deslumbrando. Es verdad que me está quitando bastante tiempo para seguir escribiendo narrativa. La cuarta novela va más lenta, más despacio, pero no me importa. Y, bueno, Dios mediante, en febrero voy a ir también al Festival de Berlín, a la Berlinale. Anda, o sea que al final, bueno, el Festival de Málaga, San Sebastián, ahora Berlín, bueno. Sí, 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 bueno, claro, también eso es gracias a mi trabajo. Hablo varios idiomas, entre ellos, pues, alemán, inglés, francés. Entonces, pues, eso también me facilita el poder llegar hasta allí, ¿no? Pues, Irene, lo tenemos que dejar aquí, pero recomendamos esta lectura al otro lado del tiempo de Irene Abecia con la editorial Anáfora, que es donde podéis encontrar el libro en internet y también en librería física, entiendo, ¿verdad? Sí, sí, en cualquier librería se puede encargar, en un día o dos la tienen. Y, si no, pues, también aquí en Málaga Capital, en librería de luces, o, como has dicho, a través de la web de Anáfora, de Miguel Ángel Mañani, que, por cierto, me ha dado un abrazo muy fuerte para ti. Y yo que eso lo devuelvo, que él sabe que lo quiero y lo aprecio un montón. Muy bien. Y, por cierto, menuda voz tiene, yo ya lo sabía, pero, bueno, la voz del book trailer del gran Miguel Ángel Mañani. Sí, sí, sí. Irene, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Bueno, bueno.